Bienvenidos a la cuarta versión del Winter School de la Universidad del Rosario, nuestra escuela de invierno que está dirigida a estudiantes, profesores, funcionarios, investigadores y profesionales con interés en actualizar sus conocimientos en temáticas de tendencia local, regional y global. Hemos tenido la participación de más de mil estudiantes nacionales e internacionales, más de 30 cursos y más de 20 aliados de instituciones internacionales muy prestigiosas. Igualmente hemos estado presentes en países como Estados Unidos, México, Chile, Perú, Alemania, España, Reino Unido y Suiza. Y a nivel nacional en departamentos como Magdalena, Cesar, Valle del Cauca, Caldas, Tolima, Antioquia y Bogotá. La oferta académica de este año contará con cursos especializados en administración, emprendimiento, liderazgo, habilidades blandas, ingeniería, enfermería, política pública, tecnologías en el derecho, esto y mucho más. Te invitamos a participar en estos cursos que se desarrollarán en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Acá te dejamos nuestros datos de contacto para que nos escribas y recibas una asesoría personalizada.